Es año tras año, gestión tras gestión, que venimos soportando todos los vecinos esto. Es un tema, es como déjà vu, siempre es lo mismo, siempre están las propuestas. La verdad que no correspondería por ahí culpar sino a esta gestión, sino que es un tema que viene desde herencia, pero sí, siempre la preocupación, y esto que decimos, bueno, a ver, ¿qué solución nos van a dar? Y sigue, y sigue lo mismo. No solamente estamos hablando de la rotura, estamos hablando de las pérdidas, estamos hablando del líquido cloacal que permanentemente se acumula ahí, corre, y uno te queda inevitablemente, lo pisas, lo llevas a tu casa, sacan los caños y los dejan donde les queda bien. La verdad que bastante desprolijo en cuanto a que no hay solución y desprolijo en cuanto a estos parches momentáneos que hacen. Uno cuando te dicen, si te preguntan dónde vivimos, decís, de la rotura para, y la verdad que es bastante desagradable, y la preocupación de decir hasta cuándo se va a terminar esto, porque no es solo lo que vemos ahí, sino uno en la casa, uno ve que, o sea, no corre, no funciona como corresponde, tenés el olor a ese gas permanente adentro de tu casa, la verdad que sí, cansador esto. La calle Chile es un problema de hace añares, pero ustedes, ¿cuánto hace que están particularmente con este arreglo que no se termina? Y mira, tuvimos como una propuesta, o nos alentaron un poco en la gestión anterior, en un momento dijeron, habían traído los caños que iban a comenzar, en ese momento estaba Furch, hablamos, vino, bueno, empezaron, no ya arrancamos la obra, cambiamos, vamos a hacer este tramo, vamos a hacer lo otro, y la verdad que cuando nos comentaban de qué manera iban a trabajar, uno hasta parecía que nos subestimaban, porque unas propuestas de trabajo que bastante, nada, decían, te cambio esto, reemplazo este tramo, mirá, y después arriba ponemos la arena que sacamos y listo, y ahí se terminó el arreglo, y uno decía, bueno, no hace falta ser ingeniero como para darse cuenta que ese tipo de arreglos no pueden prosperar, pero bueno, desde este lugar que siempre esperanzados y subestimados. Ahora presentaron una nota ante el municipio, una firma de varios vecinos, ¿qué es lo que están pidiendo? Siempre es lo mismo, ya, o sea, uno espera que tomen cartas en el asunto y lo solucionen, pero bueno, es un tema de herencia, no es la única rotura que hay en Santa Rosa, la verdad que uno cuando recorre Santa Rosa notas que está detonada la ciudad, pero bueno, nosotros esperamos que nos solucionen esto y lo arreglen acá.